¡Cedalib abajo! ¡Paro nacional! ¡Paro nacional! ¡Paro nacional! Son trabajadores sindicalistas de Cedalib quienes acataron este miércoles un plantón en rechazo a dos concursos públicos que presuntamente serían el inicio de una ola de despidos. ¡Paro nacional! ¡Paro nacional! ¡Paro compañeros! El plantón duró tres horas y se realizó frente a la sede central de Cedalib en Los Apitos. Estos trabajadores se oponen a la privatización del área comercial y técnica por casi un millón y medio de soles, pues aseguran que su futuro sería incierto. Nuestros funcionarios lo están sacando a concurso en las dos áreas, el área comercial y el área técnica. ¿Y esto qué significa? Esto ya significa una privatización de los servicios de la empresa. Entonces, ¿ustedes como un recurso legal han interpuesto una acción de un recurso de amparo ante el cuarto juzgado? Contra los dos concursos, el 0669 que es de la comercial y el área técnica. ¿Cuándo presentaron este recurso de amparo? El 2 de noviembre, presentaba primera hora. ¿Quieren paralizar a como de lugar? Queremos paralizarlo porque no es posible, no es posible que esto siga manejándose de esa manera nuestra empresa. Querer concesionar, querer privatizar a estas alturas, creo que no es lo más saludable ni para nuestros funcionarios ni para nosotros como trabajadores. Por esa razón hemos hecho este plantón para llamar a la reflexión a nuestro funcionario. El concurso público estuvo programado para este miércoles. Los sindicalistas también exigieron la restitución de 16 trabajadores que habrían sido despedidos arbitrariamente. De acá viene, pues convocaremos a una asamblea general, coordinaremos con todas nuestras juntas vecinales, los alcaldes que estén dispuestos a apoyarnos en esta medida para iniciar acciones de fuerza de mayor envergadura. El gerente de CEDALIB, a través de un comunicado que hizo llegar a los medios de comunicación, aclaró que la medida de fuerza no tuvo justificación legal y los concursos públicos buscan mejorar los servicios que ofrece la referida empresa. En el comunicado también deja entrever que se descontaría el sueldo a los trabajadores que participaron en el plantón. ¡Abajo los funcionarios de CEDALIB! ¡Abajo! ¡Paro Nacional! ¡Paro Nacional! ¡Paro Nacional!